A un año y tres meses de lucir su gigantesco tatuaje dedicado a su hija Barbie Vélez, 23, Alejandro Pucheta, 44, sorprendió a todos al lucir un gigante diseño inspirado en una diosa argentina. Punto que está de novia. Así lo informó Ángel de Brito a través de su cuenta personal de Twitter junto a una foto de Pucheta con el flamante diseño. El papá de Barbie Vélez se tatúa a Noela Marsol, escribió, ante la sorpresa de los usuarios. Indagado sobre los motivos que lo llevaron a la inesperada y sorpresiva, el protagonista de esta historia su sincero, solo me gustó la foto, argumento, en referencia a la imagen de producción de la modelo que está en pareja con Marcos Valdovino en la que se la ve tapando su parte delantera con una mano. ¿Qué dirá Barbie Vélez y Noela Marsol al ver el tremendo tatuaje de la modelo en su cuerpo?